para conversar con ella sobre este tema bastante importante. Buenos días, Ana María, ¿me escucha? Estimado Nelson, muy buenos días, claro y fuerte, te escucho. ¿Cómo está, Ana María? Qué gusto tenerla acá en nuestro espacio, además de que somos paisanos, ¿no? ¿Usted dónde está ahorita? ¿En Quito, Estados Unidos? ¿Dónde está? ¿Por dónde está? En nuestra tierrita linda, milagro. ¿Está aquí, milagro? Por supuesto. No tengo el estudio todavía como para hacerlo presencial, sino cualquier rato mejor presencial, pues sería súper chévere. Por supuesto, estimado Nelson, permíteme dirigirme a mis milagreñas, mis milagreños, guayacenses, ecuatorianos, que sabemos que este 5 de febrero vamos a ir con esa convicción, pero sobre todo con esa esperanza más viva que nunca, porque sabemos que vamos a recuperar nuestra patria, sabemos que volveremos a esos días de mejores, de mejores días, de ese bienestar que vivimos con la revolución ciudadana, la de Correa, ahora lista 5, y que también le vamos a decir, no, Lazo, no, ya no te creemos, tu palabra ya no vale nada, a esa consulta mañosa y tramposa, ocho veces no, porque no va a resolver la grave crisis de inseguridad y desempleo en la que nos han sumido, estimado Nelson. Y precisamente, Ana María, es eso el tema de la conversación, hablar un poco sobre la consulta, y una de las principales preguntas, bueno, todas en sí, pero una de las principales, aprovechando la oportunidad de que eres asambleísta, yo creo que cuando ya va el asambleísta a la asamblea se vuelve nacional, pero por elecciones eres provincial en el tema de Guayas, distrito 4, específicamente Milagro, que es el cantón que creo que encabeza el distrito 4, bueno, ahí me van a corregir. En todo caso, es importante la representatividad, la consulta busca reducir asambleístas. Háblanos de esto y cuál es tu criterio para decirle que no a esa pregunta. Querido Nelson, permíteme hacer un barrido de las ocho preguntas para que nos escuchen, tengan un panorama, por lo menos general, de por qué nosotros, en este caso, como asambleísta, como bancada UNES de la Revolución Ciudadana, nos oponemos a esta consulta y la calificamos de mañosa y tramposa. La pregunta uno, sobre la extradición, muchos hablan que puede ser una pregunta muy seductora, pero la realidad es que esta pregunta responde solamente a cuatro delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Entiéndase, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de activos producto de todos estos crímenes. Si no se cometen esos cuatro delitos, tanto en nuestro estado ecuatoriano o como, por ejemplo, en otro estado, Estados Unidos, no será posible. No va a suceder nada con los crímenes que a diario a los milagreños, sobre todo los priesenses, nos quitan hasta la vida. No va a pasar nada con la extorsión, con la violación, con el feminicidio, con el asesinato, con las vacunas. No va a pasar nada. La segunda pregunta relacionada al Consejo Fiscal, ahora la Fiscalía pretende ser juez y parte. ¿Acaso me pregunto ahora los fiscales, entre ellos, se van a sancionar? Ana María, una cosita. En el tema de la Fiscalía, ¿se supone quién hace este rol que exige ahora la Fiscalía, la Judicatura? Claro, el rol. Pero permítame concluir, y ahí vamos tocando pregunta por pregunta, Nelson. Reducir asambleístas, que fue lo que me consultaste. No hay nada más regresivo y menoscabal. No podemos menoscabar la representatividad de los territorios. Tener menos asambleístas que defiendan tus derechos. La pregunta con respecto a los movimientos políticos. No hace falta una reforma constitucional. Este es el insulto más grande que nos hacen los ecuatorianos. Entonces, dígale al CNE, exhorta al CNE que se ponga a hacer su trabajo. Las preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana, estimado Nelson Milagreños, es la pregunta, la joya de la corona, razón por la cual Guillermo Lazo se inventa esta consulta, porque lo único que quiere es mantener a las actuales autoridades que le han demostrado ser serviles para seguirlo encubriendo, cuidándole las espaldas, que no lo controlen, que no lo investiguen, y el quedar en la impunidad mientras se reparte la patria. Y las preguntas 7 y 8 relacionadas con el medio ambiente, Nelson, son preguntas ganchos, son preguntas que tampoco necesitan reforma constitucional. Se necesita que simplemente los ministerios del ramo se pongan a hacer su trabajo. En conclusión, esta consulta, mañosa y tramposa, no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y de desempleo en la que Guillermo Lazo, Moreno es Lazo, y Lazo es peor que Moreno, nos han sumido. Esa es la verdad. Ahora, hablemos sobre la pregunta 3, estimado Nelson, reducir asambleístas. Los asambleístas somos los representantes en nuestro territorio, quien les saluda del Distrito 4 de la provincia de Guayas. Nosotros somos 21 cantones. ¿Cómo podemos pretender retroceder y menoscabar esa representatividad? Probablemente serán 9 provincias de cantones pequeños de la ruralidad que se van a quedar, que van a pasar de tener 3 asambleístas a tener uno solo. ¿Quién va a defender tus derechos en la asamblea? Ah, no, el que hablemos de reducir asambleístas para mejorar la calidad del debate del parlamento. Claro, y la plata. Por favor, Nelson, si queremos mejorar la calidad del debate, por favor, mejoremos el accionar político de todo lo que estamos impulsionando en el servicio público. Inauguremos la honradez, la transparencia, la decencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer prancos con nuestros ciudadanos. Porque te voy a emitir un criterio muy personal. Si no existiese la bancada UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana, que somos 47 revolucionarios, la Asamblea Nacional estuviera bajo dictadura. Tanto que habla Guillermo Lazo de no a la injerencia en otras funciones y bien que tiene bancadas y asambleístas que traicionan a su pueblo y que son serviles a la banca, serviles a Guillermo Lazo. Nosotros, como bancada, seguiremos como siempre, del lado de la ciudadanía, del lado de las mayorías, que no vamos a permitir, escúchese bien, no vamos a permitir ni siquiera aprobar ni mucho menos reformar leyes, propuestas de Guillermo Lazo que sean regresivas. Lazo habla de que le envían sus proyectos de ley, pobrecito, y que la Asamblea no hace nada. Claro, que la Asamblea lo bloquea. ¿Pero por qué lo bloqueamos, Nelson? Porque los proyectos que él envía son regresivos. Solo quiere beneficiar a su arbolla, a la banca, a la que él representa, evasor, como siempre, queriendo sacar todos los dólares fuera del país. Entonces, no mezclemos el hecho de mejorar la calidad con menos asambleístas. Nelson, no sé si... Además que el impacto, porque también otro de los criterios es gastamos menos plata, que cada asambleísta nos cuesta tanto dinero, y se está también desprestigiando un poco el tema del funcionario público, que me parece desagradable, porque al fin y al cabo, el funcionario público es importante. La función pública genera empleo, es decir, ustedes, sus asesores, eso es empleo. O sea, estamos viendo solamente lo superficial. En tema económico, la representatividad en tema monetario es muy pequeña a lo que se está despilfarrando en otras cosas. O, por ejemplo, Ana María, el dinero que se lo llevan en actos de corrupción. Estimado Nelson, mira, no hay nada más falso que hablar de que reducir asambleístas significa calidad. No sé, Alzo Iba, no sé si tú te recuerdes el Congreso, los congresos de los 80, de los 90, en donde volaban censeros, insultos, corrupción, incluso donde ahí se destinaban a las autoridades de control a dedo. Yo te pongo, yo te hago contralor, yo te hago fiscal. Ojo, pero tú no me investigas, ¿ah? Verás, ñañito, que yo te puse. Entonces, queremos volver a eso. Ese congreso que tenía, que recuerdo que eran de 70, 80, 100, hasta 120 asambleístas. Actualmente somos 137. ¿Y acaso esos congresos que tenían menos asambleístas eran mejor? No. No hay nada tan burdo que pretender engañar a la ciudadanía, como tú mencionaste, Nelson, de que los asambleístas representamos un gasto por poco más y nos vamos a acabar el presupuesto general. Estábamos más falsos. ¿Por qué menoscaban a los asambleístas, a los ciudadanos, que sí estamos trabajando por nuestra gente, por nuestra población, y que desde un cargo sí queremos cambiar este país y la forma, la mala forma de hacer política? Además, hablemos del desprestigio. Tanto critican a la Asamblea Nacional, pero es obvio, esto es una estrategia que a lo mejor los ciudadanos no la ven tan clara. ¿Una estrategia por parte de quién? Del gobierno de Guillermo Lazo. ¿A través de quién? De todos estos emporios mediáticos que se encargan de lanzar, perdón la expresión, lodo, por no usar otro término, a la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué? Porque el gobierno inepto del banquero evasor necesita que otra función del Estado, como el legislativo, se busca peor que él, pues. O sea, necesita la pelea. Es un desastre. Entonces, necesita decir que la Asamblea no hace nada. Ahora, te voy a mencionar solamente en temas de seguridad lo que ha hecho la Asamblea en estos casi dos años de periodo. Entre aprobar proyectos de ley y reformar proyectos de ley, siete, Nelson, siete proyectos de ley. ¿Y acaso Lazo nos ha garantizado la seguridad? ¿Acaso estamos mejores? Aquí el problema no son las leyes. Las leyes son una herramienta que sirve a la administración pública, que es responsabilidad del Ejecutivo, o sea, de Guillermo Lazo, para que él aplique esa política pública, en este caso una política pública de seguridad, que nos permita, como lo hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, con esas mismas leyes, nos convirtió en qué, en el segundo país más seguro de Latinoamérica, estimados milagreños y estimado Nelson. Entonces, si a Guillermo Lazo tanto le interesa la vida o la seguridad de los ecuatorianos, no le pregunte, perdón, la expresión bobería a los ecuatorianos. Porque tú imaginas que nos está preguntando si queremos estar mejor, si queremos seguridad, pero obvio que queremos estar mejor. Claro, sí, obviamente le va a decir a la gente que sí. Que se ponga a trabajar, Nelson, que se ponga a trabajar. ¿Y cuál es el meollo en estos temas cuando, por ejemplo, comparamos, y efectivamente no se puede tapar el sol con un dedo, en la época del señor Correa, aún con todas las críticas, aún con todos los problemas, aún con todas las peleas que tuvo con la prensa, que yo siempre lo he dicho, me gustaría criticar a Lazo alguna pelea con la prensa, o que Lazo está mal peinado, o qué sé yo, pero no hablar de los crímenes, vacunas, extorsiones, muertes, desempleo. Ese era lo que pasaba con Correa, ¿no? Correa se peleaba, tenía estos problemas, pero había cosas muy puntuales que se estaban atendiendo, salud, seguridad, educación. No se puede tapar el sol con un dedo. Hay una diferencia. Las muertes violentas en esa época eran creo que de 5 en el porcentaje. Hoy estamos llegando a 30 por cada 100 mil, creo, si no me equivoco, 25 o 30. Entonces, ¿qué falta ahí, Ana María? ¿Qué falta? ¿Voluntad política realmente ponerse los pantalones para afrontar el problema? Todo lo que tú has dicho es muy cierto y muy acertado. ¿Qué hace falta? Hace falta que Lazo se largue, que renuncie. Ya no le damos chance, Ana María, no le damos un poquito de chance, no, ya no hay chance. Nelson, la mediocridad, la victimización a los ecuatorianos nos está costando la vida. ¿Hasta cuándo, milagreños guayasenses y ecuatorianos? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar la ineptitud y el abandono? En mayo va a cumplir dos años de gestión. Así es. Dos años de gestión. Y el señor banquero evasor sigue en campaña ofreciendo que hará, que invertirá y que... Él vive en un Ecuador, perdón la expresión, de conitos. O sea, Alicia en el País de las Maravillas le queda corto a Guillermo Lazo. O sea, es insultante ver al presidente de la República, que me da hasta vergüenza llamarlo así, en cadena nacional, hablar muy fresco, como que no pasa nada, como una calma. Claro. Y que su puñado y la corrupción, pobrecito, él no tiene nada que ver, es que la corrupción... Por favor, ya, lo que merecemos es que Guillermo Lazo renuncie, pero claro, ¿por qué no lo va a hacer? Porque él necesita tiempo para repartirse la patria, terminarse de repartir el tema del petróleo, el tema eléctrico y quién sabe reformar qué otros proyectos de ley con todas esas bancadas serviles y asambleístas que tiene en la Asamblea Nacional para terminar de quedarse en el poder, mantener la impunidad que las autoridades de control no lo investiguen, no lo controlen, y él quedar en la impunidad. Como hasta ahora se ha demostrado, ¿qué ha pasado Nelson? ¿Qué ha pasado Ecuadoriano con Ina Papers, caso de Moreno? ¿La cuenta se sabe? Absolutamente nada. Cri, cri. ¿Qué ha pasado con Pandora Papers? Por Dios, Pandora Papers a nivel internacional fue un boom, que tuvo repercusiones. Pero en Ecuador no pasó nada. Ni siquiera fueron investigadores correístas, ¿no? No, eso fue una investigación internacional de periodistas independientes. Exactamente, que incluso se involucró, estaban involucrados periodistas del universo. ¿Y qué pasó? Aquí tuvimos un procurador que dijo que Dakota del Sur no era un paraíso fiscal cuando el propio Estados Unidos dice que ese estado, su estado lo es. Aquí la bancada UNES propuso destituir al presidente. Claro. ¿Y qué hicieron las otras bancadas y asambleístas dentro de la institución? Protegerlo. Entonces, no hablemos de reducir asambleístas por mejorar la calidad, ecuatorianos, milagreños. Lo que tenemos que hacer es involucrarnos un poquito más en saber a quién le vamos a entregar eso valioso que es nuestro voto. Porque con ese voto tú estás entregando primero tus derechos y tu bienestar a los asambleístas. Este derecho es que te defienda, de que no permitan proyectos de ley, Nelson, regresivos, de que no menoscaben tus derechos. Entonces, lo que debemos de aprender a hacer es elegir mejor a quién le vamos a dar nuestro voto. Y los que estamos involucrados en el accionar del servicio público, Nelson, porque todo es política en la vida. Todo es política. Pero los que nos estamos dedicando a la política administrativa, legislativa, inauguremos la decencia, la transparencia. Me da vergüenza saber que hay asambleístas serviles al gobierno que están haciendo campañas por el sí y tan descaradamente dicen que es que le cuesta tanto mantener a un asambleísta. Entonces, ¿no te parece? Son tan descarados y sin vergüenza. Claro, es la crítica que generalmente hace el señor Villavicencio despotricando con la asamblea. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿llegas a un lugar, pediste el voto para llegar y llegas a despotricar contra ese lugar? Me parece de mal gusto porque es normal, es entendible. Toda institución tiene sus problemas, pero es una institución que no va a desaparecer. Es democracia, no va a desaparecer la presidencia, van a salir presidentes, no va a desaparecer la asamblea, van a cambiar de asambleístas y se puede mejorar. Siempre se puede mejorar, lamentablemente hoy no vemos eso. Ana María, ¿crees tú que realmente la gente, con el barrido que hiciste de las preguntas que estuvo muy bien, además que es muy simple de entender cada una de las preguntas y por qué ninguna aporta a solucionar los problemas, ¿crees que la gente debería simplemente ir por el rechazo a un gobierno que en dos años no ha respondido a los problemas del país? Es decir, decirle que no, ok, si no se quiere sentir mal, decirle que no a la consulta, decía un analista, porque a veces la gente se puede sentir mal, pues dígale que no a lazo, ¿no? Nelson, muchos hablan de que la consulta es que no se trata de lazo, es que no se trata de la gestión de lazo. ¿Quién está proponiendo la consulta? Claro, no, la puso él, no, no, no sé. Entonces, él habla de una consulta disqueciudadana, consulta ciudadana, esto es una consulta servil para él, y que representa la banca, él no representa el país, ha demostrado en casi dos años que no les interesa nuestra vida. Él quiere que nos sigan asesinando, matando, robando y distorsionando, si no, yo hubiese hecho algo, por favor. Si alguien lo pudo hacer, Rafael Correa lo hizo, eso quiere decir ecuatorianos que sí se puede. ¿Qué hace falta? Liderazgo, compromiso, la transparencia, si tú, esa responsabilidad con tu país, ¿dónde están los valores, por Dios? El sentido de responsabilidad, de pertenencia, de que te importe tu nación, él no sirve en el cargo. Tanto habla de una consulta ciudadana y tiene a tres asesores, a sus ministros, hablando por el sí. ¿Por qué si él quiere tanto esta consulta? Según él, para primero garantizar la seguridad, el un eje. El otro, disque mejorar la democracia cuando la está acabando. Y tres, el tema del medio ambiente. Son tres seres, por Dios, que aparentan que él está haciendo algo. Entonces, ¿de qué consulta hablamos de que no está relacionada con él, con su gestión? Pero por supuesto que está relacionada con su gestión. ¿Cómo le vamos a decir a Lazo sí? ¿Cómo lo vamos a validar? Si Lazo no nos ha entregado lo primordial, esa libertad, esa seguridad de caminar por nuestros territorios, por nuestro barrio, sin el temor y el miedo a que te agreden, incluso hasta que te asesinen, hasta por no tener que robarte, Nelson, por favor. Entonces, si no nos ha dado medicamentos, no ha mejorado el sistema de salud. La educación con los jóvenes se burló de los jóvenes, jóvenes. O sea, nos está diciendo que somos unos tontos, porque les mintió descaradamente y no ha cumplido nada de lo que falsamente les prometió. Entonces, no hay educación de calidad, no hay ningún servicio público de calidad. Todo lo han destruido, se están rifando la plata. Y eso que no estamos nombrando todos los casos de corrupción que se han destapado en el gobierno de él. ¿Qué ha pasado con el caso Danubio? ¿Qué ha pasado con Pandora Papers? ¿Qué ha sucedido con el gran padrino, el narco general? La venta de puestos en las aduanas. El caso Danubio. ¿Qué ha hecho la fiscal? La fiscal definitivamente ha demostrado ser eficiente, pero para mirar para otro lado, Nelson. ¿Por qué? ¿Por qué no lo investiga? ¿Qué ha hecho la contraloría? O sea, es lo que pretende, y aquí quiero abordar las preguntas claves. Las cinco y las seis, el tema del Consejo de Participación Social. ¿Qué es lo que Lazo, Milagreños y Nelson, quiere con esta consulta? ¿Por qué se la inventó? Porque la trampa está en la letra chiquita, en los anexos. Nelson, que son inmensos. O sea, leer esto necesita tiempo. Necesita tiempo. Abrir un poco la Constitución, abrir un poco las leyes. ¿Y sabes qué? Lastimosamente, los ecuatorianos tal vez no tenemos ese hábito de involucrarnos, pero deberíamos hacerlo. Claro, es muy difícil. Deberíamos hacerlo. Más que difícil creo que es el tema de por qué estamos inmersos en un tema de realizar mala política. Que los ecuatorianos tal vez hemos perdido ese interés de involucrarnos, idealmente de juzgar y decir, yo te elegí a ti y tú me vas a responder. ¿Por qué hemos perdido eso? Entonces, la trampa está en la letra chiquita, en los anexos. Preguntas 5 y 6 del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos a la ciudadanía. ¿Qué es lo que es el Consejo de Participación Ciudadana? Una de sus funciones primordiales es la de organizar estas comisiones ciudadanas, que son las que se encargan de seleccionar a 77 autoridades de control. No son los 7 miembros del Consejo como tal, son a través de estas comisiones ciudadanas. ¿En dónde? ¿Qué es lo que se está viendo? La transparencia y la democracia, pues. Entonces, ¿qué es lo que pretende Guillermo Lazo? Anular esta potestad del Consejo de Participación Ciudadana y aparentemente pasarla a la Asamblea Nacional. Nada más falso, Milagreños y Nelson. Nada más falso. ¿Qué es lo que va a suceder en realidad? Que dentro de la Asamblea Nacional se van a crear comisiones técnicas de selección. La primera trampa. ¿Quiénes van a conformar esas mesas técnicas de selección? Los cinco representantes de los cinco poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo, Transparencia, Justicia y CNE. Y dos representantes de Ciudadanos y dos representantes de las universidades. Pero si han demostrado alguna función en hacer servirles a Lazo. Entonces, ¿cómo es posible que arruinen, maten la democracia? Que es a través de comisiones ciudadanas de selección. En el Consejo de Participación Ciudadana anular eso. Y ahora pasarlo a una simple comisión literal de nueve miembros. En donde ellos van a elaborar todo el proceso para la selección de las 77 autoridades. Y no olvidemos algo muy importante. ¿Quién crees que elija el Contralor? ¿Quién crees que elija las siete superintendencias? Se eligen a través de ternas envías por el Presidente de la República. O sea, el Presidente de la República va a decir, oye, ponme a Pepito, ponme a un día y ponme a Juanito. ¿Y qué va a decir esta comisión? Ah, no, el Presidente dijo Pepito, entonces va Pepito. ¿Ya? ¿Y qué hace el Contralor, queridos milagreños? ¿Qué hace el Contralor? Es el que audita y controla a las instituciones públicas y privadas que reciben nuestros recursos, nuestra plata. Entonces, Lazo no quiere que lo controlen. Quiere al Contralor de su gusto, de su preferencia, su pana, para que no lo controle y no lo investigue. ¿Y dónde está la segunda trampa a los tiempos, Nelson? Claro. Uf, de nuevo, como dos años. Exactamente. ¿Qué dicen los anexos? ¿Qué lazo tendrá que presentar en 180 días, entiéndase, seis meses, todas las reformas legales que permitirán implementar de ganar estas preguntas, esta reforma constitucional? ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Tratar todos esos proyectos de ley. ¿Y cuánto le tomará? Un año, dos meses. Y podrá prorrogar ese tiempo tres meses más. Nelson, suman 21 meses. ¿Cuánto le falta a lazo para que se le acabe su gobierno? Entonces, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen las transitorias, la primera, la segunda y las que quieras? ¿Qué dicen? Que las actuales autoridades de control, entiéndase, Fiscalor, la Fiscal, el Fiscal, el Contralor y todas las autoridades de control, si no han sido reemplazadas por el actual Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué dicen? Que se mantendrán prorrogadas en sus cargos. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a quedar en sus cargos hasta que no pasen estos 21 meses de proceso legislativo para poder implementar las nuevas reformas constitucionales. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? Viva la corrupción. Viva el gran padrino. Después será el gran hermano. El arroz con huevo en flujo psíquico, que para ellos no se aplica, ¿no? Pero para perseguir, sí se aplica. Que supuestamente no deberían aplicarlo porque eso no existe, aunque yo he preguntado que si podrían aplicarlo. No deberían porque no existe. Y eso sería como decir que todo lo que se hizo con Rafael Correa era una mentira, ¿no? Era una mentira. Así es, mira Nelson, más allá de todo el engaño, mencionabas que el presidente Correa se peleaba con los medios de comunicación. Y mientras la ciudadanía no entendamos que los medios de comunicación son un poder. ¿Un poder por qué? Porque es influencia. Y por eso se pide que la prensa sea objetiva. Porque tú estás sembrando ideas en la mente de la ciudadanía. Entonces uno tiene que ser responsable, Nelson, para pararse ante un medio, tanto el que entrevista como el entrevistado, de decirle a la ciudadanía la verdad. Hablando con poder legal y constitucional. Porque nadie está sobre la ley y sobre la constitución. Los que sí queremos un país diferente, Nelson, como tú, como yo, como la mayoría ecuatoriana, queremos un país diferente. Y ya hubo un gobierno, ya existió un gobierno que nos permitió vivir eso. Que nos devolvió la dignidad de un buen vivir. Entonces ya tenemos cómo comparar, Nelson. Y cada vez que yo recorro mi bello y hermoso cantón, mi provincia, por cada esquina que escucho, traiga la Correa. Con Correa estábamos mejor. Y te digo algo, como nos califican, Correístas y no Correístas. Los no Correístas ya reconocen y digan, ¿sabes qué? Con tu jefe, la plena, que estábamos mejor. Bueno, yo he escuchado mucho eso. Es innegable, Nelson, es innegable. Ni siquiera hablemos de estadísticas. El sentir del día a día. Ganaba el que menos tenía y ganaba el que más tenía. Había una distribución y una equidad social. Una distribución de la riqueza que alcanzaba para todo. Faltó por hacer mucho. Sí, pues llevamos a 200 años de subdesarrollo. Rafael en 10 años hizo algo maratónico. Que, perdón la expresión, nos sacó la madre. Pues lo que trabajamos con él, literal, nos explotó. Pero qué dolor ver que después de tanto trabajo, eran 17 horas, 12, 17 horas diarias de trabajo, Nelson, de domingo a domingo. Y que lo destruyeron todo. Porque no destruyeron a un hombre. Destruyeron a toda la patria. Han destruido todo. Recordemos el Siete Vezes Sí, Nelson. ¿Qué prometió ponernos con el Siete Vezes Sí? Cambiar el país. Acabar con la corrupción. ¿Y qué permitió? Permitió el trujillato, jóvenes, a los que no se acuerdan. Bueno, un señor que, bueno, en paz descanse, ojalá pueda descansar en paz, destruyó la institucionalidad de este país. ¿Qué quiere decir eso? Que acabó con todas estas instituciones, sobre todo de autoridades de control, en donde destituyó a las electas legal, inconstitucionalmente, y las reemplazó a dedo como ellos quisieron. Y ahí es que viene todo este descalabro institucional en el que se ha permitido la corrupción. Cuestas corruptas, fiscales corruptos, la delincuencia en la que estamos involucrados. Entonces, todo ha sido una bola de nieve que se ha hecho grande. ¿Pero quién lo permitió? Moreno. ¿Y quién defendía a Moreno? Lazo. Claro, en el último tramo hicieron hasta una especie de acuerdo que Lazo decía, si Moreno quiere afiliarse a Creo, pues bienvenido sea. Eso fue muy evidente. Y yo he básicamente mencionado que, respetando a la gente que quiera votar sí o no, ya tenemos una experiencia, ¿no? Se hizo la consulta con Moreno, incluso ahí se propuso el tema de los consejeros a elección popular. Hoy no quieren eso, rechazan. Hoy hay una elección de los consejeros, pero a la vez hay el riesgo de que desaparezca. Es un caos tremendo. Y ojalá que la gente tenga la conciencia suficiente para poder tener la decisión en sus manos y poder decidir y valorar. Porque la gente a veces también como que no valora mucho y dice, no me importa. No, sí me importa. Hágalo por el bien del país. Ana María Raffo, un gusto haberte tenido en nuestro espacio. Gracias por darnos tu tiempo, tus palabras para despedirnos. Nelson, muchas gracias a ti por el espacio y felicitarte porque eres un milagreño como la mayoría. De SEPA. Simplemente, aparte de SEPA, que se esfuerza, guerrero, que simplemente quiere salir adelante, contribuir con el desarrollo de su ciudad para convertirla en esa gran ciudad que merecemos y queremos. A los milagreños, a los guayacenses, a todo mi Ecuador del alma. Algo tan importante y valioso que tenemos más allá de nuestra vida, en democracia, es nuestro voto. Y con ese voto, lo que tú mencionaste, Nelson, no es que no me importa, ay, es que la mala política. No, sí nos debería de importar. Porque con ese voto, ahora en estas seccionales, nosotros los milagreños, le vamos a entregar nuestro bienestar, el de nuestras familias, el de todo nuestro barrio, el de toda nuestra ciudad, a una administración. A una persona que va a hacer o nuestros días mejores, o nos va a mantener en la misma lona, o nos va a cambiar y nos va a convertir en esa ciudad de cambio, productiva y segura, que ya los milagreños, por Dios, merecemos. Somos un cantón grande. Claro. Grande población. Pero hablando en desarrollo, seguimos siendo pequeños. Entonces, a no conformarnos milagreños, a definitivamente poner en ese voto y alzar nuestra voz, que nosotros como milagreños merecemos una ciudad de desarrollo y de progreso segura, una ciudad limpia, con servicios básicos, por Dios, ya, ¿hasta cuándo? Bueno, ese voto va a marcar la diferencia. Y ese cambio que Milagro requiere con experiencia, con liderazgo, con compromiso, porque viene de una escuela, la Revolución Ciudadana, ya sabe cómo hacerlo. Y lo quiere hacer. Es Pedro Solínez, alcalde 2023, en la lista de lo que somos todos, la Revolución Ciudadana. Ahora, las cinco. Y milagreños, así es. A las cinco. Oiga, Ana María, aprovechando la coyuntura, y usted que es una mujer joven, asambleísta y milagreña, cuéntenos un poco sobre ese puntito final que me gustaría destacarlo. ¿Por qué la juventud, por qué nuestros jóvenes milagreños, deben apoyar y dar ese voto de confianza a Pedro Solínez para estas elecciones? Estimado Nelson, Pedro, Pedro viene con esa experiencia. Y siempre es buena la experiencia. ¿Por qué? Porque ya conoce el camino que hay que trazar y no viene a improvisar. ¿Por qué nuestros jóvenes deberían de apostar a Pedro Solínez? Porque Pedro Solínez ha recorrido, te voy a decir, vamos ya dos años, recorriendo cada rincón. Y sobre todo con nuestros jóvenes nos han manifestado la preocupación que ellos tienen. Primero, acceso a la educación, bueno, que es un tema de gobierno. El tema del transporte en las noches, sobre todo en las universidades. Ellos tuvimos una reunión sobre ese tema. El tema de empleo. Entonces, a través de la propuesta de trabajo de Pedro Solínez, él está priorizando estos puntos. Él está ofreciendo dentro del municipio, durante ciertos determinados tiempos, que adquieran los que están en los últimos grados de los niveles de universidad, ya por regresar y graduarse, puedan obtener su primer empleo y puedan ganar esa experiencia que necesitan y puedan seguir adelante. Además, está preocupado por el tema de la seguridad de los chicos que salen en la universidad en la noche. Miren lo que sucedió trágicamente dentro del UNEM. Entonces, está trabajando en un sistema que les permita a estos chicos esa movilidad. Garantiza temas de emprendimientos, con capital semilla, seguimiento, capacitación legal, administrativa. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes son el ahora. Nuestros jóvenes, queridos jóvenes, ustedes son los que nos van a sacar del subdesarrollo. O sea, yo ya apunto ya para viejita, gracias por lo del joven. No diga eso, no diga eso. No diga eso, Ana María, por favor. Pero, queridos jóvenes, ustedes, hasta los 25, 29 años, por Dios, ya no sé de dónde a dónde se cataloga la juventud. Es que ese es el dato. El dato es que joven debemos ser siempre todos. Sino que, bueno, hay una división etaria, ¿no? Pero yo creo, sí, tomando sus palabras, Ana María, que el joven, si queremos dividirlo ya hasta los 25, digamos, 25, no debe dejarse deslumbrar por estas banalidades, sino que realmente apostar por la experiencia. Creo yo que eso es un punto importante para nuestros pillolinas jóvenes de nuestra tierra, no dejarse deslumbrar por la novelería, sino por la experiencia. No necesariamente es que, bueno, que Pedro ya tiene su edacita, ya tiene sus canas, pero eso no quiere decir que no sea joven, ¿eh? Sí, mira, Nelson, algo muy importante de recordarle a los jóvenes, y tenemos que aprender de las malas experiencias para simplemente saber que no tenemos que retroceder allá. ¿Qué pasó con Guillermo Lazo? Claro. Lazo entregó a sus promesas. Primero dijo que hubiera la Virgen del Panecillo para que gire del norte a sur del sur al este. O sea, propuestas como esas son tan vergonzosas, tan risa por no morirnos de coraje. ¿Pero qué hizo Guillermo Lazo con los jóvenes? Dijo que iba a eliminar la Cenecit. Aquí la Cenecit, la Secretaría de Educación Superior, la encargada de operar el nivel de acceso, de ingreso, de nivelación y de ingreso a la educación superior. No es el problema, es la que administra ese proceso. ¿Y qué dijo Lazo que le iba a eliminar? Él envió reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior a la Asamblea Nacional, en donde él lo único que quiere es acabar con la gratuidad que Rafael Correa, por constitución, permitió. Y la razón por la cual miles y cientos de jóvenes pueden educarse. Antes, Nelson, yo no sé si tú recuerdas, pero la educación superior no era gratuita. No. ¿Te costaba? Así es. Te costaba. Entonces nuestros jóvenes no saben eso. ¿Y qué hizo Lazo? Ni siquiera en las reformas que envió a la Asamblea puso, elimínense la Cenecit. Así de farsante es Guillermo Lazo. Entonces, lo que tú dices, a no dejarse llevar por fantasía. Guillermo Lazo dijo, libre ingreso a las universidades, que iba a eliminar el examen transformar. No podemos los jóvenes. No, va a ser un relajo. Va a ser un relajo ahora que empiecen ya estas elecciones. Sí, es lamentable. Es lamentable porque Guillermo Lazo solo quiere destruir la educación superior como quiere destruir todo lo público. ¿Por qué? Porque antes la Cenecit manejaba en un solo sistema el nivel de la nivelación y el ingreso a las universidades. Ahora, ¿qué hizo Guillermo Lazo? A tanto se quejan, entonces yo me deshago del problema. Exacto. Le quiso hacer decir la potestad y le dijo, universidades. Háganlo ustedes. Ustedes háganse responsables. Ustedes allá vean qué examen hace, qué toman, cuándo lo toman, cómo quieran. ¿Y qué va a suceder? Yo como estudiante, digamos que quiero estudiar medicina. Ah, tengo que ir a la Católica, perdón, a la Universidad de Guayaquil, a la Universidad Central en Quito y me invento a la Cuenca, evidentemente en Cuenca. Claro. ¿Y qué va a suceder si las tres universidades toman el mismo examen de ingreso el mismo día? Que me voy con un flujo psico a teletransportar. Por favor. O te toman distintos. O sea, es un retroceso. Pero cuando antes en una sola plataforma podías dar el examen, el examen que dijo que iba a eliminar, y no eliminó, lo único que hizo fue el deshacerse de su responsabilidad y lanzárselas a la universidad. Y como tú dijiste, eso va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque va a dar cabida a la corrupción. Totalmente. Van a empezar a vender. Al bloqueo. Cuando con Rafael Correa, ¿qué importaba la meritocracia, Nelson? En la Comisión de Educación hemos visto a padres de familia, a jóvenes llorar de la indignación. Porque tienen entre 900 y 1000 puntos, meritocracia, y no pueden acceder a un grupo. Totalmente. Van a empezar a vender cupos. El pana del rector, el mejor pana del rector, el primo, el tío del rector. Eso va a ser un relajo. Pero bueno. Ana María, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Y esperemos que la gente vote bien. Esperemos que los jóvenes voten a conciencia y el voto de confianza para Pedro Solínez. Gracias, Ana María. Chao, chao. Gracias a ti. Y recuerden, ocho veces, ¿no?, en esta consulta mañosa y tramposa, milagreños, que no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y desempleo que tenemos. Y vamos este 5 de febrero con la lista 5 con Pedro Solínez a cambiar milagro. A recuperar esos días de dignidad como la revolución ciudadana ya sabe hacerlo. Lo volveremos a hacer juntos una vez más. Apostemos en el cambio, a la experiencia. Este 5, lista 5. Chao, Ana María. Muchas gracias. Chao, Nelson. Chao. Muy bien, ahí estuvo, en vivo y en directo, mis queridos amigos. Para todos ustedes, Ana María Raffo, asambleísta nacional.